¿A qué edad debía asumir el pacto? ¿A qué edad pasaba a ser pueblo de Dios? ¿A qué edad asumía a Dios como su Dios? ¿A qué edad? Y de edad de ocho días. Ocho días de nacido. Pregunto a los protestantes, ¿ese niño a los ocho días de nacido ya tenía razón para aceptar que Dios fuera su Dios? Pregunto a los protestantes, ¿Ese niño a los ocho días de nacido que lo circuncidaban ya podía aceptar ser pueblo de Dios? ¿Ya podía aceptar la fe de Abraham? Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización La Verdad Padre Luis Toro. También hace un nuevo video, un video impresionante donde el Padre Luis Toro habla sobre la circuncisión y el bautismo, el nuevo y el antiguo pacto. El Padre Luis Toro nos habla de que a los niños sí se le puede bautizar porque el pueblo judío se circuncidaba a los ocho días que era el pacto de Dios. El nuevo pacto es el bautismo. No les voy a decir más, vean este video completo, compártanlo, comenten, suscríbanse y regálenos su like porque así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. No olvides compartir porque así nos vas a ayudar a evangelizar. Pero el dilema de siempre es lo protestante. Pero es que un niño no sabe. Entonces, ¿cómo el niño va a asumir el pacto? La alianza. ¿Cómo la va a asumir si él no tiene uso de razón? Hay que esperar que esté grande para ver si quiere o no quiere. Ya va. Recuerde que todo el Antiguo Testamento y la Antigua Alianza era símbolo de lo venidero. Simboliza luego lo del Nuevo Testamento. Y lo que se hacía allá, ahora se va a hacer en perfección acá en el Nuevo Testamento. Si allá estaba la circuncisión, aquí está la nueva circuncisión. Allá estaba la circuncisión de Abraham, aquí está la circuncisión de Cristo, que es el bautismo. Y si allá todos tenían que circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios, aquí todos tenemos que bautizarnos para formar parte del pueblo de Dios. Y si allá, al circuncidarnos, Dios pasaba a ser nuestro Dios, aquí al bautizarnos con la nueva circuncisión de Cristo, Dios pasa a ser nuestro Dios. Y ahora la pregunta, ¿y a qué edad el pueblo de Israel asumía el pacto, la alianza, que era la circuncisión? ¿A qué edad asumía que Dios fuera su Dios? ¿A qué edad se integraba el pueblo de Dios? ¿A qué edad pasaba a ser heredero de las promesas de la tierra prometida? ¿A qué edad que me diga un protestante? Porque si eso era símbolo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de la Nueva Alianza, vamos a ver con claridad a qué edad se asume el pacto, la alianza de Dios con su pueblo. Veanlo, Génesis 17, 12. ¿A qué edad se asume ese pacto, esa alianza? Para que Dios sea nuestro Dios, ¿tengo que tener uso de razón? No. ¿Para yo formar parte del pueblo de Dios, ¿tengo que tener uso de razón? No. ¿Para yo aceptar la alianza, ¿tengo que tener uso de razón? No. ¿Para yo aceptar la circuncisión, tengo que tener uso de razón? ¡Que no! ¿Tienes pruebas, señor cura? Claro que sí, cualquier protestante que me esté escuchando. A ver, ¿a qué edad? Veanlo. Por eso la Santa Madre Iglesia bautiza a los niños. La nueva circuncisión en Cristo, el bautismo. ¿A qué edad? Escúchenlo. Y de edad de ocho días, será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones. ¿A qué edad debía asumir el pacto? ¿A qué edad pasaba a ser pueblo de Dios? ¿A qué edad asumía a Dios como su Dios? ¿A qué edad? Y de edad de ocho días. Ocho días de nacido. Pregunto a los protestantes. Ese niño a los ocho días de nacido ya tenía uso de razón para aceptar que Dios fuera su Dios. Pregunto a los protestantes. Ese niño a los ocho días de nacido que lo circuncidaba, ya podía aceptar ser pueblo de Dios. Ya podía aceptar la fe de Abraham. Ese niño a los ocho días de nacido ya podía aceptar la tierra prometida. Ya sabía lo que Dios le estaba ofreciendo. Que no. Y entonces, ¿por qué lo circuncidaba? Porque era la ley de Dios. Ahora veanlo completo en conjunto. En conjunto. Versículo 10. Y luego pasa al 12. O 10, 11 y 12. Pongan cuidado. Este es mi pacto. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidareis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón. Ajá, ocho días de nacido será circuncidado del pacto. ¿Y qué se gana con eso? Versículo 7. ¿Acaso un niño va a saber lo que va a ganar? ¿Y qué ganaba? Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Ocho días de nacido. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que asumir? Por pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el... A ver. Para ser tu Dios. ¿Acaso un niño recién nacido, ocho días, va a saber que Dios es Dios? Y va a aceptar a Dios. Le van a preguntar, ¿Usted acepta a Dios? Eso no lo hacía el pueblo de Israel. Eso es obra de Satanás que le dice a los protestantes. Pregúntele a un niño a ver si tiene uso de razón. Y si le pregunta, a ver, ¿Usted acepta a Dios para ser circuncidado? Era el pacto con Abraham. Ahora es, ¿Usted acepta a Dios para ser bautizado? No tiene uso de razón. No tiene fe. ¿Cómo lo vamos a bautizar? Pero, ¿por qué no lo hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no le ponía un micrófono a un niño. A ver, a ver. ¿Usted quiere ser circuncidado para aceptar a Dios? Dios no tiene fe. No tiene uso de razón. Entonces no lo circuncidamos. Porque la pregunta era, ¿Para qué es la circuncisión para lo que hoy es el bautismo? ¿Se necesitaba uso de razón? No, otra vez. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Si es un pacto, no importa el que tenga uso de razón o no. Según la Biblia, el pacto de la antigua alianza no necesitaba uso de razón. No necesitaba la fe del niño. Aquí está el pacto. Sigan. Por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y el de tu descendencia. Para ser tu Dios. Papá y mamá decidían. El niño tenía ocho días de nacido y papá y mamá decidían. ¿Qué Dios quería para su niño? Para eso lo bautizaban. A los ocho días de nacido. Aunque el niño no tuviera fe. Y no tuviese uso de razón. Pero papá y mamá decían. Lo circuncidó. Para decidir que este niño pertenece a Dios. Y pasa a ser parte del pueblo de Dios. No esperaban que estuviera grande. Es que no lo ven protestantes. Me pueden maldecir. Me pueden mentar la madre. Me pueden mandar para el infierno. Pero ninguno de ustedes protestantes que están viendo este video. Me puede refutar. Ninguno. Ninguno. Porque no necesitaban uso de razón. Para aceptar a Dios como Dios. O para pasar a ser pueblo de Dios. Repítelo y sigue. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti. En sus generaciones. Por pacto perpetuo. Para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti. Y a tu descendencia después de ti. La tierra en que moras. Ahí. Le va a dar la tierra en que moras. Pero tiene un uso de razón para saber lo que el pacto. No. ¿Sabe lo que le está dando Dios? No. Tiene ocho días de nacido. Entonces, ¿cómo va a saber cuál es la tierra prometida? Entonces, ¿cómo se la va a ganar? Pues yo no estoy de acuerdo. Dice protestante. Y yo no bautizo a los hijos porque yo no estoy de acuerdo. Eso no puede ser así. Pues cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita, si eres cristiano. Si eres creyente. Debe asumir el pacto. Dios dejó su pacto. Su alianza. No se trata si yo quiero o no quiero. Se trata de que Dios la estableció y ahí yo la tengo que aceptar. Sigue. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Listo. ¿Para qué se circuncidaba? Para ser el Dios de los niños de ocho días de nacido. ¿Para qué lo bautizamos? Para que sea el Dios de los niños de ocho días de nacido. O en la edad que usted lo bautice. El niño no conoce a Dios. Pero Dios sí conoce al niño. Y Dios sabe hacer lo que quiera con ese niño. Y ojo. Y ese bautismo. Según dice Primera de Juan. Capítulo 5 en la Biblia Protestante, versículo 8. En la Biblia Católica, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5. Repito. En la Biblia Protestante, versículo 8. En la Biblia Católica, versículo 7. Aquí va a ver ustedes que el bautismo, que está simbolizado por el agua y por el Espíritu, va a ser testigo. Va a ser la muestra para el cristiano. Como allá era la circuncisión para Israel. A ver, escuchen. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra, tres son los que dan testimonio. O sea, del pacto que Dios ha hecho con el pueblo. Testimonio de que Cristo es nuestro Salvador. Testimonio de que ustedes y yo somos hijos de Dios. Testimonio de que somos herederos de las promesas. Testimonio de que el cielo se nos ha abierto para ser salvos. De que podemos ser santos. Tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles son esos tres? El Espíritu. ¿Se acuerda que decía Marcos 1, 8? Yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu. ¿Se acuerda qué pasó cuando Cristo se bautizó? Vino el Espíritu en forma de paloma. Tres son los que dan testimonio de ese pacto con Dios. Primero, el Espíritu que se recibe el día del bautismo. Segundo, el agua. El agua. ¿Qué decía Juan? Yo lo bautizo con agua. Marcos 1, 8. Pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, tres son los que dan testimonio. El Espíritu. Está hablando del bautismo. El agua. El que no renace del agua y del Espíritu. No entra al reino de los cielos. Aquí están los dos. Falta uno. ¿Y cuál es el tercero? Y la sangre. Y la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque el pacto que Jesucristo hizo el día del bautismo, con su sangre, lo sella. ¿Se acuerda que cuando agarró la copa de la nueva alianza que dijo? Tome, beba, esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza. O del nuevo pacto que es derramado por ustedes. Entonces, la salvación que nos trajo Cristo derramando su sangre en la cruz, ustedes y yo la recibimos a través del bautismo. Y tres dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué? Porque el bautismo de Cristo, que se llevó allá en el Jordán, que nos abrió las puertas del cielo, va unido al sacrificio en la cruz. Por eso en Mateo capítulo 20, versículo, ahí como tiene que ser como el 22 quizás. Mateo 20, 22, si no me velo, ¿qué dice el 22? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Hay que a los dos hermanos que pedían, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Se acuerda? Señor, si quiere aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está hablando de la cruz. Y escuchen lo que viene. Y ser bautizado. Y ser bautizado. Y ser bautizado. ¿Qué? Y ser bautizado. Y ser bautizado. Con el bautismo, con que yo soy bautizado. Entonces ya Cristo había sido bautizado en el Jordán. Pero ahora está hablando que la cruz es el culmen del bautismo. El sello, selló el bautismo con la sangre de la cruz. Y por eso dice, tres son lo que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, a ver, Juan. Y estos tres concuerdan. Estos tres están de acuerdo. Estos tres se unen. ¿Por qué? Porque necesitamos tener quien atestigue que eso es verdad y que no falla. Dale, a ver. Y estos tres concuerdan. Y estos tres concuerdan. El agua, el espíritu y la sangre concuerdan. El símbolo del bautismo. Que según San Pedro, capítulo uno. Perdón, capítulo tres, versículo veinte, veintiuno. Según San Pedro. Primera de Pedro es la cosa. Según primera de Pedro, capítulo tres, versículo veinte, veintiuno. Ese bautismo. De la cual da testimonio el agua, la sangre y el espíritu. Ese bautismo. Ese bautismo. Ese bautismo. Es el pacto que nos salva. Vamos a escuchar. Los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Está hablando entonces del Antiguo Testamento, en los tiempos de Noé, que la gente no quiso creer en Dios y obedecer su palabra. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas. Ocho personas fueron salvadas. Creyeron ocho personas y los demás no quisieron creer. Los demás se reían como se ríen los protestantes. Se burlaban como se burlan los protestantes. Ignoraban como lo ignoran los protestantes. En el tiempo de Noé, así sucedió. Hoy vuelve a suceder. Hoy incluso los católicos no saben para qué bautizan a sus hijos. Y dice, vamos a salir de eso. Vamos a salir de eso. ¿Y por qué usted no lo bautiza? Porque el padrino que yo escogí está en Estados Unidos hasta que no venga no lo bautiza. ¡Válgame Dios! ¿Por qué usted no lo bautiza? No, porque usted sabe que el padrino no es casado hasta que no se casen no lo bautizan. Busquese otro padrino. Pero miren, hermanos, dice que en los tiempos de Noé, ocho personas se salvaron. Sobre las personas creyeron. ¿Y los demás? No. Ahora pongan cuidado. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros en el Nuevo Testamento? Pongan cuidado. Fueron salvadas por agua. El bautismo. Otra vez. El bautismo. Todos los protestantes lo estamos leyendo de la Biblia. Reina Valera, es una palabra mía de Dios. Otra vez. El bautismo. ¿Qué pasa con el bautismo? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es verdad que es el pacto de la Nueva Alianza que nos abre las puertas del cielo? ¿Qué nos da como herencia la tierra prometida? ¿Qué nos hace hijos de Dios? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? ¿Es verdad o es mentira de los curas? Otra vez. El bautismo. El bautismo. ¿Qué corresponde a esto? ¿Qué corresponde a esto? Atención. Atención. Información de última hora. El bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva. Ahora a nosotros los creyentes. a nosotros los cristianos nos salva nos salva aunque los protestantes guiados por el diablo digan que el bautismo no salva a nadie ha que mate muéstrame donde dice que el bautismo no salva a nadie según 1 Pedro 3 20 y al 21 el bautismo nos salva y el que no nace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos lo dijo Cristo si no está en la Biblia no me crea pero viene un tonto agarra la Biblia y dice soy pastor y agarra a otros tontos que le escuchen el bautismo no sirve para nada el bautismo solamente para el perdón de los pecados y los demás repiten como loro porque es que un niño no tiene razón es que un niño no sabe lo que hace para que se bautiza un niño si no sabe lo que hace un niño no tiene pecado para que se bautiza quien es la respuesta para asumir el pacto que Dios hizo con Cristo como lo asumían los niños el pacto que Dios había hecho con Abraham a los 8 días de nacido la nueva circuncisión en Cristo que es el bautismo que ahora nos salva quiere saber para que se bautiza para entrar al reino de los cielos para recibir el don del Espíritu Santo para ser cristiano para pertenecer a Cristo que más quiere no lo ven o no lo quieren ver si lo ven pero no lo quieren creer porque ese es el trabajo del diablo así como el Espíritu de Dios obra para que la gente crea el Espíritu de Satanás obra para que los protestantes no crean ojos tienen para ver pero no ven oídos tienen para oír pero no oye si los protestantes fueran un poquito amantes de la verdad agarrarían estos textos bíblicos lo leerían y dirían caramba esto no lo escribió el cura esto es palabra de Dios porque yo no lo creo porque le creo al pastor y voy a terminar con la reflexión teológica de los protestantes a ver a ver a que edad se bautizó Cristo a los 30 años ve tenemos que seguir el ejemplo de Cristo si Cristo se bautizó a los 30 años tenemos que bautizar a los niños a los 30 años eso lo dice la Biblia o eso lo inventa usted la Biblia dice que Cristo se bautizó a los 30 años sí pero también dice por qué porque cuando Jesús nació no había nadie quien lo bautizara Juan Bautista tenía 6 meses ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? porque Juan tenía 6 meses de nacido protestantes usen la inteligencia ¿cómo haría un niño de 6 meses para bautizar a un niño recién nacido? ¿se acuerda cuando la Virgen visitó a su prima Santa Isabel Lucas 1.39 Isabel tenía 6 meses de embarazo de Juan ¿por qué Cristo no se bautizó cuando tenía un año? porque Juan tenía un año y 6 meses no lo podía bautizar pero la ignorancia de los protestantes es atrevida ¿y por qué Jesús se bautizó cuando tenía 30 años? porque es cuando Juan salió del desierto ¿se acuerda que estaba en el desierto comía miel silvestre y saltamontes y vestía piel de camello y salió del desierto y comenzó a bautizar ahí se bautizó Jesús? dicen los protestantes es que Jesucristo se bautizó grande para darnos ejemplo si si se bautizó para darnos ejemplo a ver pregunto ¿qué ejemplo? si ustedes dicen que un niño no se bautiza porque no tiene pecado yo pregunto ¿para qué se bautizó Cristo si no tenía pecado? porque así como un niño no tiene pecado Jesucristo tampoco tenía pecado y si Jesucristo no tenía pecado ¿para qué se bautizó? quiere decir que el bautismo vale aunque no tenga pecado se necesita aunque no tenga pecado para la muestra un botón a ver ¿ves Cristo se bautizó para enseñarnos ¿qué nos enseñó Cristo? que aunque un niño no tenga pecado debe bautizarse para la muestra un botón Jesucristo se bautizó y no tenía pecado ¿se puede bautizar un niño que no tenga pecado? si Cristo no tenía pecado y se bautizó prueba hay para que quiera creer para que quiera aceptar pero el protestante se deja llevar por el espíritu del error el espíritu de Satanás y todas las mentiras que Satanás le mete en la cabeza ellos piensan que lo está diciendo el espíritu santo y no se dejan guiar por la palabra de Dios hoy estamos de fiesta hoy celebramos la solemnidad del bautismo de Cristo que en resumida dejé la última cita para resumir Romanos 6 3 en resumida todos los que acepten el pacto de la nueva alianza la nueva circuncisión en Cristo que se llama el bautismo todo el que se bautice el que no se bautice se la pierde sucederá dos cosas en su vida morirá como murió Cristo y resucitará para la vida eterna como resucitó Cristo que no está escrito oiganlo o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados no lo saben los protestantes con razón la Biblia dice no sabéis otra vez o no sabéis ahí están metidos los protestantes no lo saben pero hasta hoy no lo sabían hoy se lo expliqué con el corazón son en la mano otra vez o no sabéis cuánto tenemos ahorita están vivos no cuánto tenemos en vivo hoy mil treinta y cuatro aquí solamente están vivos ahí cuánto sesenta y uno aquí de ahí esos sesenta y uno son protestantes a nivel de los mil y tanto esos protestantes que no se los he mostrado yo con la Biblia claro que sí que no lo quieran creer es otra cosa pero aquí está no sabéis esos protestantes no lo saben pero hoy se lo estoy demostrando otra vez o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados menos los hijos de los protestantes que no les da la gana de bautizarlos y que no se quieren bautizar ellos tampoco solamente los que han sido bautizados otra vez o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados niños jóvenes y adultos mujeres y hombres feo bonito todos que hemos sido bautizados los hijos de los protestantes que no son bautizados no en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte hemos sido sumergidos en su muerte bautizados en su muerte es decir vamos a morir con Cristo en el nuevo pacto que hicimos con Dios es que vamos a morir con Cristo porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo por el bautismo vamos a morir como Cristo murió a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida aquí aquí la primera muerte que habla morir el pecado y la segunda resurrección que habla resucitar a la vida nueva la vida de la gracia pero no se queda con eso esa es la primera parte del bautismo la segunda parte ahora es morir ya carnalmente que todos vamos a morir y vamos a resucitar con Cristo en el último vamos a ver porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte aquí ya estamos hablando entonces ya no de la muerte del pecado que ya lo hablamos y ya no la resurrección a la vida de la gracia que ya lo hablamos ahora a la muerte que vamos a morir así también lo seremos en la de su resurrección pero vamos a resucitar porque según San Pablo el bautismo nos hace morir al pecado para resucitar a la vida de la gracia pero el bautismo nos incorpora a la muerte de Cristo para que como Cristo murió nosotros vamos a morir y para que como Cristo resucitó nosotros vamos a resucitar queridos hermanos eso es lo que hoy estamos celebrando por eso la iglesia hoy lo presenta como solemnidad como una grande fiesta para los cristianos por todo lo alto porque cuando nos bautizamos se nos abre las puertas del cielo se nos da el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos amados y predilectos de Dios les parece poco si lo creyeran no dejarían para tarde bautizar a sus hijos como el pueblo de Israel no lo dejaba para tarde para que los hijos asumieran el pacto con Dios que Dios fuera su Dios ellos su pueblo heredero de las promesas de la tierra prometida a los ocho días de circuncidad Señor que tu palabra que hoy hemos escuchado ilumine nuestra vida fortalezca nuestra fe de modo que nadie venga a engañarnos guiados por el espíritu del error el espíritu del diablo para destruir la fe que permanezcamos siempre firmes en la única fe que tú nos has dejado dentro de la una y única iglesia que tú fundaste a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen en el conocimiento de la verdad a ti te da la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos Amén